Siendo la cuna de la nación, el estado de Tlaxcala ofrece a turistas nacionales y extranjeros atractivos culturales, arqueológicos, gastronómicos, ecoturísticos e historia. Por ello, en el último fin de semana de la temporada vacacional, los visitantes aprovecharon los días de descanso para disfrutar en familia los lugares representativos de la ciudad. Rosalba Barrón, del estado de Tamaulipas, inició su recorrido en los murales de Desiderio Hernández Xochitlotzin en Palacio de Gobierno para después caminar por el centro. Lo estoy viendo precioso. No me lo imaginaba tan bonito, la verdad. Había venido, pero de noche. ¿Qué le llamó la atención? Pues todo, todo está muy bonito. Hasta ni me quisiera ir de aquí. Es muy hermoso. ¿Con quién vino? Con toda la familia, mi papá y mis ocho hermanos. Y algunos hijos y nietos y bisnietos de mi papá. El clima de seguridad y tranquilidad que guarda la entidad fueron los motivos para que Alejandro Dagnino, del Distrito Federal, aprovechara después de una visita de negocios, quedarse el fin de semana para conocer Tlaxcala. Siempre ha sido una ciudad muy interesante y vale la pena visitarla. Vengo en viaje de negocios, pero sí les recomiendo que vengan a visitarla. ¿Qué es lo que le ha gustado de primer momento? La calidez de la gente, la comida. Un grupo de estudiantes también llegó a Tlaxcala para conocer los principales atractivos de la capital. Ricardo García sostuvo que la visita contempló lugares del siglo XVI. Venimos a Tlaxcala a ver el convento, la capilla abierta, y ahorita vamos a Huamantla y después vamos a Puebla. Ese es el recorrido que vamos a hacer. ¿Por qué elegir el estado de Tlaxcala para hacer? Mira, realmente porque tenemos una materia que se llama Historia del Arte Teatral del siglo XVI y XVII, entonces por eso escogemos Tlaxcala, porque es el lugar donde se hace el mestizaje y las primeras representaciones teatrales. Si desea visitar el estado de Tlaxcala, le invitamos a consultar la página de internet www.sndigital.mx en el apartado Entérate, informarse de los lugares a visitar, así como las actividades de fin de semana. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!